Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Yougames.tv ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal fue? ¿Os ha gustado el nuevo cambio de horario? ¿O qué? O igual lo veis un poquito... A mí me gusta. Mucho mejor, ¿no? Porque muchos de vosotros estáis yendo o bien al cole o a trabajar o... no sé. Bueno, como sabéis, el otro día probé el Payday 2. Y bueno, a mí me gustó bastante. Solo que bueno, ya de primeras, como siempre, pues se va un poco perdido. Y bueno, pues hoy se sigue avanzando. Así que ya sabéis que podéis mandar vuestros videos. Y ya, youtubers, siempre podéis hacer un cable o bien los que no habéis jugado nunca, igual que yo. Pues nos vamos apoyando, ¿no? Es lo que toca. Pues vamos a ver, si hoy ataquemos un banco o... yo que sé. O... cargamos a todos los policías sin querer. Porque es que... yo de verdad, claro. Si vienen a por mí, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Vamos allá. ¿Listamos? A ver, es que el otro día, no sé por qué, el ratón aquí funciona como el culo. Voy a entrar al refugio. Sí, por favor. Mira, mira, el ratón de aquí va muy loco, no entiendo el porqué. Oye, chico. Van, chatea. Odio que el ratón vaya así de mal. Está como ralentizado. O sea, cuando yo he ido, él todavía está viniendo. Por favor, no vayas tan loco como ayer porque no se puede ir así. O sea... Vamos abajo mejor, ¿no? Porque... ¡Ay! La máscara. All right. Come on. Pero si me lo estabas diciendo todo siempre en español, ¿ahora me lo dices en inglés? A ver. ¡Para abajo no! A ver, qué mal va el ratón. Esto lo voy a preguntar. No me va bien el ratón. O sea, no es que no me vaya bien el ratón. Es que... Va ralentizado... Con el juego. No sé por qué. Me cago en la leche. A ver. Vamos a ver qué hay allí porque nunca lo miro. Cuenta extranjera. Tengo 4.000 pavos en la cuenta extranjera. ¿Y esto qué es? No puedo ver nada. Mira, mira, mira el ratón. Qué bien que va. Mira el ratón que hace lo que da la gana. Mira. Mira el ratón. 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 Es que se ha caído aquí. No queda normal. Vamos a abrir también esta cosa de gaso. No entiendo por qué va con el arma. Vamos a darte la vuelta que te quedas más mal. Venga. Vale, muy bien. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí. Para coger la munición. No, por Dios. No, puede llevarme a condición. Para que voy lleno a tope de munición, ¿no? Y esto. Veamos. ¡Madre, que parió el ratón! Bueno, ya se han bloqueado estos, que son una mierda. De manera. No hay nada que no va No sale un montón de huevos Se me da cuenta A ver ¿Es para alguno o qué? ¿Es un menudo o no? ¿Es lo que se me pide? ¿El circuito que fue aquí? No sé si queremos el barrio ¿Qué es eso? No sé, igual necesita entrenar o algo No hay río No hay pichis Ya lo sé, voy a mantener esto Es que me parece una chocada tan grande Porque se está la piscina No hay nada No entiendo Ah, que bueno No hay nada No la vi, no, no, no No me siento porque que hace esto siempre Sinceramente Casi con esto me va el ratón Y ya te digo yo que no veo ninguna parte No te asunto, ya te he dicho que voy a tener otra fruta Yo no quiero abrir esto ya No me apetece No, 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 no No se agrega No se agrega No se agrega No se agrega Oh, hay que ser así Vale A ver, que no hay que ser así En otro, vale Con cuenta que hay muchos otros de abril en nuestra arena Otra, la que es un poquito y relevante Lo que importa es salir al vídeo Ya Ya, ahora sí Ya, 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 ya 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 Mira, los que te vas de vareta, eh Coño Vale, no, espera Voy a mirar ¿Qué haces disparando? Flipa de la vida A ver, vamos a ver cómo llevamos los estos Vamos a ver Vamos a ver Uy, me cago en la delción Tiene que acabar nunca, eh No puede ser que hagan tan lentos, tío No puede ser Es que no entiendo por qué no hay nada más que hacer aquí Es que pasa aquí el rato hasta que a estos les da la gana de funcionar, eh Que se están todo el rato ahí llegando atascados Mmm 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 No voy a ir aquí, te lo digo, eh Porque esto es que es una mierda No, 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 no. No, 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 no. Y el otro día, en la joyería, yo creo que al final acabé perdiendo más dinero porque me puse a matar policías y cada vez que matas a un policía lo que quitan pasta. Así que todo lo que iba cogiendo lo iba perdiendo. ¿Alguien sabe si hay algo más que hacer? No sé si puedo, no puedo crecer más con esta y el tejer ni el otro canto en ese, apretado. Ah, por cierto, Luis, no pude abrir mi cuenta de Twitter, así que me la he cambiado. Ahora me llamo Katamayuke. ¿Vale? Digo que si me agregues y ya te afecto. A ver, esto aquí no hay nada, no. Tanto rato aquí para nada. Agua ni la leche. No, no, de aquí voy a hacer que tan pelona. Va, porque estoy esperando ya, porque esto ya se me ha aburrido. Me he caído de verdad, eh, lo siento. Bueno, cuenta atrás ya, aleluya. Quince, doce, doce. Venga, abajo, abajo. Tres, doce, doce, se sube solo. Ocho, diez, nueve, ocho, siete, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Oh, no. Cero. Y no hay nada, es que son picapelotas. son toca pelotas, muy toca pelotas, a ver que me dice este maricón este cabrón me voy a estar haciendo la practica todos los dias vamos a ver vamos a hacer esto mira has desbloqueado tu primera mejora de blindaje puedes cambiar de blindaje tanto en el inventario como en el menú de trabajo que bien, consigue tu primera mascara, todas las que consigas se guardaran en el refugio podrás ponerlas en una ranura vacia acabas de conseguir tu primera modificacion de arma puedes acceder a la pantalla de modificacion de arma seleccionando una que hayas adquirido seleccionamos el programa en el menú los signos de exclamacion te indicaran las novedades vale vale fusil AK muy bien, muy bien, me gusta mi arma os gusta os gusta os gusta os gusta los senten los senten vamos a volver vamos a volver lo senten vamos a volver vamos a volver A ver, y vamos a salir a la luz. ¿Qué es lo que hay? No. Los productos de... Normal sin recompensa por riesgo. Entre al depósito sin ser visto. Robben cualquier cosa de valor que encuentren. Recuerden, no hay plan B. Escapen con el botín. A ver si mi ordenador... ...le da por que la pierna cerrada. ¿Está pensando o cómo va esto? ¿Qué pasa? No, no lo tengo. El desarrollo de la perla... ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Vale ahí? ¿Vale ahí? ¿Vale? No lo veo eh, me voy a poner una gana a machacar aquí A ver si estoy por donde lo tienen, me coge un dinero ¿Pero qué? A ver No me dejan entrar en ningún sitio ¿Qué pasa aquí? Vale, pero quiero entrar Voy a jugar con el sistema, no voy a jugar con nadie porque no sé qué le pasa Que no me dejan entrar en ningún sitio ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El apartado es un poco de oposición Me corta un buen choquete Ay, pero no se como esto Esto sabía, pero ahora podemos ver por la policía Y como se hizo la policía Y a mi, a mi, a mi, a mi Ah, me lo he escuchado, a mi No, aquí el teléfono, ya lo he escuchado Y yo, la última noche, ya lo he escuchado La policía, bueno, ya la tengo ya Fuera a todos Fuera a todos que no saben ¿Dónde está el taladro? No, para, para Fuera Joder, no encuentro el taladro ¿Acá? Voy, voy, voy Necesita la tarjeta ¿Dónde cojo a necesitar la tarjeta? Aquí Mierda, mierda Por aquí no, por aquí no Joder Acá, tampoco Joder, me estoy perdiendo Esto es Un momento de eso, ¿no? ¿Y el taladro dónde está? ¿Dónde está? Mierda 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 ¿Qué soy de aquí, tío? ¿Por qué coño me mandes para acá? Mierda 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 ¿Dónde está el taladro? ¿Dónde está? Joder, me he vuelto a ir del taladro. ¿Dónde está el taladro? ¿Dónde está el taladro? ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora tengo nadie de quien me ayude, ¿sabes? ¡Dánde mate! ¡Qué mierda! ¡Encuentro al taladro! ¿Dónde está el taladro? No sé, estoy yo, ¿eh? Joder, qué mierda, me han quitado todo. Aquí hay que practicar mucho también, ¿eh? ¿Qué? Hola, conemora, ¿sabes? ¿Qué? 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 Como! El algo te ha grado. ¿Qué? ¿Qué? No sé, chicos, de momento por hoy lo voy a dejar aquí porque me estoy pegando un mareo pero es muy normal. Así que voy a seguir investigando a ver qué... Es que voy un poco perdida. No he encontrado el taladro. O sea, no sé cómo conseguir más dinero así sin... O sea, practicando o cómo puedo practicar más que no sea entrando simplemente al refugio porque si no... No lo entiendo. Así que, chicos, ya sabéis que os espero el próximo día en yougames.tv y que podéis mandar vuestros tweets al hashtag AmorellaYoutubers.